¿Qué es la visita de Pedro Sánchez? Volvemos con Marruecos. La visita de Pedro Sánchez ha causado estrado en la política internacional española, la política exterior de España. El primer resultado es que Marruecos se está cachondeando de España de forma inmisericordia. Pero hay cosas que son más que concretas y que afectan a Canarias de forma especial. Se ha cerrado la vía de la entrada de inmigrantes ilegales marroquíes por Ceuta y Melilla, de momento. Se ha abierto, no obstante, la vía de las pateras desde la costa occidental del antiguo Sáhara español a Canarias. En lo que llevamos de año, de enero a mitad de abril, se han acercado amablemente a nuestras costas más de 6.000 inmigrantes en pateras, cayucos, lanchas neumáticas. Se han requisado numerosos fardos que caen con marihuana y hachís en las costas de Canarias. Y dos cosas que son importantísimas. La primera es que Marruecos tiene un acuerdo con Israel, como todos ustedes saben. Tiene un acuerdo con Israel no sólo para la explotación de las aguas que son canarias, debieran ser españolas, pero España nunca se ha preocupado de tirar la mediana con Marruecos, y va a empezar a hacer prospecciones petrolíferas en aguas canarias para tratar de traer gas, petróleo, lo que quiera que sea, que los propios canarios, aquí, cuando lo intentó hacer Repsol, pusieron el grito en el cielo. Ahora nadie dice ni media palabra. Mientras lo iba a hacer una empresa española. Es una multinacional, que es que no se queda el dinero en España, que es que el petróleo puede, en un accidente, terminar en las playas de Lanzarote, Florentura, Gran Canaria. Todo el mundo decía que no a las prospecciones petrolíferas de Repsol, y ahora ni media palabra sobre las que va a iniciar Marruecos, repito, en aguas que no son de Marruecos. No son de Marruecos. Si ustedes miran el mapa, verán que el antiguo Sahara español es quien le da cobertura, precisamente, a las prospecciones que va a dar a terceros Marruecos y las propias que va a hacer Marruecos, en aguas que no son de Marruecos. Pero hay otro dato importante. Ese mismo acuerdo con Israel va a propiciar que, como hizo Israel en las tierras áridas de ese país, al fondo del Mediterráneo, va a propiciar que, como hizo Israel en esas tierras áridas, de convertir en un vergel lo que era un puro desierto, lo va a hacer ahora en el antiguo Sahara español. Es decir, va a convertir miles y miles de hectáreas en huertas explotables de frutas y verduras que va a terminar por arruinar a lo que es la huerta española de Andalucía, Murcia, Valencia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Marruecos es un país tercero, no es de la Unión Europea. ¿Y eso qué le importa a los burócratas de Bruselas? Francia, con el pecho lobo de Macron, va a autorizar que todas las exportaciones que vengan de Marruecos hacia la Unión Europea entren sin ningún problema, pagando salarios de miseria a esa gente que está empobrecida y embrutecida porque el sultanito no es nada más que un dictador del Texas IV, que vive como un rey, claro, y la corta alrededor mientras que su pueblo pasa hambre, con salarios de miseria, con pesticidas de todo tipo que no están autorizados en la Unión Europea, por lo tanto en las huertas españolas, pero que permitimos que Marruecos exporte, Europa importe, esa producción de hortalizas, frutas, verduras. Esto es el acuerdo con Marruecos. Es la ruina para España, la ruina para España, sin haber hecho ningún avance con Marruecos de ningún tipo. De modo que de aquí seguimos exigiendo, quién soy yo para exigir, ¿verdad? Que no se abran las fronteras con Marruecos y que se cierre el consulado, que es un nido de espías que tiene Marruecos en la calle León y Castillo, cerca de la delegación del gobierno, cerca de la comandancia marina, en las palmas de Gran Canaria. Y como no lo hagamos, los tontos que tenemos aquí en el gobierno de Canarias, que no son más tontos porque no los entienden a Xavi, pues permitirán que Marruecos siga avanzando. Y a eso, en el futuro, nos conducirán a depender en Canarias de la aprobación de Marruecos para casi cualquier cosa, entre otras, el espacio aéreo. ¡Suscríbete al canal!